Y yo me pregunto, ¿cuál es la moral? ¿Cuál es la moral? Alejandro Vargas señaló que varios de sus compañeros salientes en el Constitucional le han externado preocupación por el rumbo que pueda tomar esa alta corte. Yo puedo asegurarle a ustedes que yo no me prestaré nunca, nunca, a apoyar ningún interés partidario. Y ese legado, ese legado que el propio presidente del Tribunal Constitucional de la República ha dicho que nos dejaron Duarte Sánchez y Mella. Alejandro Vargas dijo que su deber es defender a toda costa los intereses del país, sin importar las consecuencias. Mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio. Yo, yo no voy a guardar silencio porque este país no van a hipotecarlo. Y si los americanos quieren que me quiten la visa, como se la han quitado a otros, que me la quiten como se la han quitado a otros, para que lo sepan. Y alertó sobre el peligro que representa el deterioro de la democracia para la República Dominicana. Lo que no es legítimo es la presión, la presión económica que se formula en contra del Consejo de la Maestratura para escoger a su miembro. Como tampoco es legítimo que la población no entienda cuáles son las presiones que los jueces ordinarios reciben cotidianamente al tomar una decisión. Cuando no lo castiga la sociedad, entonces el poder extranjero le quita la visa. El magistrado Alejandro Vargas hizo sus pronunciamientos cuando dejaba en circulación su libro El Tribunal Constitucional y las Garantías de los Derechos Fundamentales. Ana Luisa Peguero, RNN.